Gracias por esta invitación. Yo soy muy contenta, muy feliz de estar aquí. Intentaré compartir con vosotros una charla que para mí es una posibilidad de poner alguna reflexión sobre el tema del seminario de hoy día. Entonces, entenderé hablar de este tema de qué paisaje queremos construir, qué paisaje queremos vivir. Bueno, y hablaré en inglés. Bueno, ¿cómo abordo yo el tema del seminario? Lo hago partiendo de la idea de cómo compartir algo sobre el papel que puede jugar la arquitectura del paisaje en estas dimensiones. Normalmente, yo hablo del paisaje en términos de proyecto y para ello, pues siempre me planteo la pregunta de qué paisaje queremos. Otra pregunta que también me hago es esta. Me quiero preguntar básicamente sobre qué podemos hacer para conseguir una arquitectura del paisaje buena y bien compartida, bien expandida. Y, bueno, para intentar resolver estas preguntas, pues voy a intentar centrar mi presentación en cinco puntos. La primera tiene que ver con cómo promocionar o intentar elevar el nivel de concienciación de una profesión que lleva 120 años de evolución. Como seguro que sabréis, la Escuela Americana de Arquitectura del Paisaje se fundó en 1899 y su idea era establecer la arquitectura del paisaje como una profesión reconocida en América del Norte, desarrollar estudios en la arquitectura del paisaje y proporcionar también una voz de autoridad para esta nueva profesión. El campo de trabajo de esos pioneros en esta disciplina, pues será un campo amplio y variado, como podemos imaginar. Podemos encontrar, de hecho, pues en todo este campo operativo de trabajo, cosas como parques urbanos, vías urbanas, sistemas también de parques abiertos, diseño urbano, casos como, por ejemplo, experimentación con los nuevos barrios alrededores de las ciudades, cuestiones de conservación de la naturaleza, planificación urbanística, un amplio abanico de actividades profesionales y que, bueno, que se enmarcaban bajo toda esta disciplina y que, de alguna manera, buscaban también cómo cruzar distintas escalas y pasar del plano más territorial al detalle. Estos pioneros, de alguna manera, sentaron las bases para el abordaje moderno de cara a la arquitectura del paisaje. Algunas de las reflexiones que nos dejaron a algunas de las mayores autoridades en la arquitectura del paisaje resultan realmente interesantes. Este hombre, por ejemplo, Olin, escribía una carta unos pocos años después de fundar la Sociedad Americana de Arquitectura del Paisaje y decía que es difícil pensar en ningún otro campo que haya conseguido tanto para la sociedad con tan pocas personas y tan poca comprensión de su ámbito de aplicación o ambiciones. Una declaración como esta nos lleva a intentar reflexionar sobre los primeros problemas a los que se enfrentó la arquitectura del paisaje, que básicamente intentaban pensar en la distancia entre lo que podemos hacer y dónde están los objetos inertes con los que trabajamos. Hay muchas definiciones oficiales que podemos encontrar sobre qué es la arquitectura del paisaje. Aquí en la diapositiva vemos la proporcionada por la ECLAS, la Asociación de Escuelas de Arquitectura del Paisaje por el Consejo Europeo. Y aquí podemos reconocer y podemos ver que le da una enorme importancia dentro de la arquitectura del paisaje a la cuestión de que es una disciplina que tiene que combinar distintos abordajes con distintas escalas también que tienen que ver con la transformación espacial. El segundo punto que quiero abordar en mi presentación tiene que ver con el tema de insistir en el significado adecuado del nombre de la disciplina para aclarar sus objetivos. Todos sabemos que este nombre, Arquitectura del Paisaje, se utilizó por primera vez en una comisión pública creada por Federico Olmsten y Calvert-Vox hacia finales del siglo XIX. Bueno, a partir de ahí empezó a utilizarse con más frecuencia y se utilizó enormemente también en su versión francesa, Arquitectura del Paisaje, por paisajistas como Yamari Moren. Sea como sea, al final esta denominación es de alguna manera una expansión del concepto de jardinería paisajista. En una carta escrita a Carvel Baux, escrita más o menos en 1865, decía que el tema paisaje no es una buena palabra, arquitectura tampoco, la combinación tampoco, jardinería peor. Este arte no es jardinería ni es arquitectura. Con respecto, por lo tanto, a qué nombre escoger para esta nueva profesión, escribía este hombre, Olmsted, otra nueva carta, otro de sus colegas, unos años un poco después, en la que le decía que quizás llamarse arquitecto del paisaje era mejor que jardinero del paisaje, porque define de alguna manera un poco mejor las ideas profesionales que inspiran al nombre. Poco después se crea la primera conferencia sobre arquitectura del paisaje y, bueno, como Olmsted sospechaba unos años antes, llamar a la nueva disciplina con este nombre iba a traer ciertos problemas, no solo porque podía dar una idea un poco equivocada y podía hacer pensar que era una rama especializada de la arquitectura en lugar de un área especializada, entre otros motivos. Y además, de alguna manera, llevaba una interpretación bastante confusa que hacía que, de alguna manera, como arquitectos del paisaje, siempre tuviéramos que redefinir nuestra posición para no quedarnos en víctimas de una mala comprensión. Hay una opinión que comparte mucha gente que dice que cuando se habla de arquitectura del paisaje nos estamos refiriendo sobre todo a aspectos estéticos y visuales principalmente, también porque muchas veces parte de estos términos, como paisajes, se utilizan para referirse a una visión bonita, un escenario, un panorama. Con todo esto, mucha gente empezó a pensarse en intentar relacionar las relaciones visuales entre una figura y su fondo. Con respecto a la definición que el Convenio Arquitecto del Paisaje adopta, de alguna manera, se piden ciertas aclaraciones porque se señala el concepto del paisaje como algo o como una entidad bastante compleja y dinámica y como el producto de una interrelación entre aspectos antrópicos y de la naturaleza. También se habla del espacio vivo de poblaciones. Y yo añadiría aquí que de todas las poblaciones, humanas, vegetales y animales. El tercer punto que quiero tratar en mi presentación se centra en continuar o con lo que tiene que ver con continuar dando apoyo a una instrucción específica y distintiva en la arquitectura del paisaje. En Italia, en los mundos académicos y profesionales, mucha gente sigue pensando que otra forma de diseñar el paisaje se puede conseguir sin que haya estudios específicos ad hoc y se puede conseguir de manera interdisciplinar. No son conscientes de documentos de reconocimiento internacional, como por ejemplo esta Carta para la Educación en la Arquitectura del Paisaje de la IFLA y UNESCO. Y tampoco son conscientes del Convenio Europeo del Paisaje que explica y explica la referencia a la necesidad de formación específica en la arquitectura del paisaje. Hay algunas universidades italianas en las que se dan hoy en día cuatro cursos, cuatro grados en arquitectura del paisaje. Y también hay algunos otros cursos de posgrado especializados, más profesionalizados. Es importante señalar que para un arquitecto del paisaje, parte de sus competencias tienen que ver con la posibilidad de trabajar con sistemas vivos. Con esto me refiero, en el sentido de que los arquitectos paisajistas tienen esa necesidad de aprender cómo trabajar con distintos procesos ecológicos, culturales, etcétera. Para esto, o a este respecto, podemos decir que el tiempo de los arquitectos del paisaje es sustancial. Según dice John Bersley, el tiempo del paisaje es complejo. Ningún lugar es una tábula rasa sin historia. Cualquier intervención por cualquier diseñador es parte de una serie de intervenciones de marcas ya inscritas o que aún hay que inscribir en ese lugar. Cualquier diseño está sujeto a las acciones de fuerzas culturales y naturales no predecibles y dinámicas. Las transformaciones continuas que producen el crecimiento, la decadencia, por ejemplo, o patrones cambiantes de usos sociales y habitabilidad. Así que, en un sentido muy amplio, se trata del proceso de hacer una buena arquitectura del paisaje, sigue a una asignación de un cartógrafo, un arqueólogo, un historiador, etcétera. Por este motivo, pasamos al cuarto punto de mi presentación, que tiene que ver con cómo promover intersecciones continuas y ventajosas entre investigación, formación y la profesión. La arquitectura del paisaje se puede ver como un cambio en expansión, como una disciplina que actúa de puente entre muchas otras. La arquitectura del paisaje combina el diseño medioambiental con la ecología ecológica, las necesidades sociales, entre muchas otras cosas. Por esto, podemos decir que la cultura de un proyecto de diseño de un paisaje necesita, de alguna manera, contaminación en el que se involucran educación, investigación y trabajo de campo. Hay varias palabras clave que podemos señalar aquí y que pueden representar distintas escalas y categorías de intervención. Podemos citar, por ejemplo, prestar atención al cambio climático, la gestión de riesgos, la regeneración medioambiental, la conservación de recursos activos, producción de bienestar individual y colectivo, aumento de conectividad cultural, aumento de la biodiversidad, etc. La especificidad de la arquitectura del paisaje sigue teniendo que ver con ese diseñar con la naturaleza. Además de todos los retos sociales y medioambientales, hay que actualizar muchos otros retos, y este del diseño con la naturaleza fundamentalmente. Hoy en día, en el Centro Macargue, en Filadelfia, se inaugura una conferencia que trata precisamente sobre este problema, sobre cómo podemos diseñar a día de hoy con la naturaleza. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar como arquitectos del paisaje para diseñar con la naturaleza? Tenemos muchas nuevas herramientas científicas que pueden, de alguna manera, guiar un abordaje ecológico. Tenemos también lo que llamamos nuestras puertas estéticas. Y esto me lleva al quinto punto, para finalizar mi presentación, con el que intentaré referirme a cómo podemos comunicar y qué podemos hacer con la arquitectura del paisaje. ¿Qué hacemos con ella? Pues muchas cosas, como, por ejemplo, recuperar paisajes como estas. Tenemos muchos ejemplos paradigmáticos que podríamos mostrar, como este. Aquí se puede ver un ejemplo, por ejemplo, de... Bueno, en esta imagen, pues vemos, por ejemplo, este es el vertedero Fresh Kills en Nueva York. En esta otra imagen vemos Fresh Kills Park en 2017. Todo el proceso de restauración de una gran zona que se había abandonado, que estaba toda contaminada. Y, bueno, un proceso que fue llevado a cabo por James Kills. Podemos gestionar riesgos también. Lo podemos hacer, pues, mediante sistemas que integren espacios abiertos, parques, etcétera. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, llevado a cabo por estos Landscape Urbanism, para, de alguna manera, recuperar una de las zonas más contaminadas de esta ciudad. La idea aquí era trabajar para intentar regenerar todo esto. También podemos trabajar con las infraestructuras, para integrarlas, integrar esas infraestructuras en el paisaje. O vemos aquí, por ejemplo, podemos hablar de infraestructuras lineares o cualquier otro tipo de infraestructura u obra. Por ejemplo, podemos hablar también de zonas como vertederos y cómo integrarlas. Podemos también hablar de preocuparnos del patrimonio, también de restaurar ecosistemas o de dar forma a paisajes. Aquí vemos un ejemplo de un proyecto llevado a cabo por Marty Frank y Tom Ardebol para restaurar el paraje de Tudela en Cap de Creus, en Girona. Creo que este es un buen ejemplo de cómo se puede restaurar un ecosistema de esta manera. Reinventar espacios públicos y naturalezas urbanas es otra posibilidad. Repensar nuestros jardines, el repensar el jardín como espacio en el que podemos experimentar nuestra relación con la naturaleza. Así pues, para concluir, podríamos decir que la arquitectura del paisaje puede producir transformaciones remarcables en nuestro entorno y nuestra visión del futuro, y por lo tanto, ¿por qué no sacar ventaja de ello? Muchas gracias.